Hola a todos, soy Yopi, de Boguateros, DTGN, hoy vamos a ver un gameplay, ya hemos probado anteriormente, TowerFord, pero vamos a hacerlo con más tranquilidad para que el que esté interesado o el que no haya visto nuestro video de introducción aún ya pueda ver un poco TowerFord. TowerFord es un juego indie, tuvo bastante éxito durante su primera demostración en el E3, creo que fue en el E3, y bueno, ahora vamos a ver de qué más juegos. Nintendo, Sony y Microsoft se han puesto por tanto como empleador del juego para intentar crear una versión del juego para sus consolas, aunque tengo entendido que por ahora solo está desarrollando la versión para Steam. Bueno, estos son los controles, saltar, disparar y podemos también movernos rápidamente. Somos arqueros y en el nivel trial lo que hay que hacer es básicamente, ir destruyendo a todo lo que vemos en nuestro camino, lo más rápido posible. También podemos destruirlo dándole en la cabeza un nivel. Como vemos, se trata de mejorar nuestros tiempos en este modo trial, mi mejor tiempo es 9,11, 9,11, este fue de 13, entonces voy a volver a repetir. A ver si me sale algo mejor. Ya no me va a salir mejor. Sí. 8,9, 9,25. Ya han declarado mi tiempo y ahora se actualiza ahí el récord. Entonces vas probando este nuevo demo, tiene solo 15 niveles, si no me lloro. Ya no va a tomar récord. Entonces básicamente se trata de ir mejor a unos tiempos en este modo multiplicado, donde son 4 personas disparando flechas como los otros. y ahora se trata de ir mejor a unos tiempos en este modo. Entonces todo lo del grácer está quedando tan, pero no está saliendo bien. Vamos a volver intentando y si no seguimos para ver el resto de niveles que está entrando viento. No sé si se cuela por el libro, se ocultó por la ventana. Ahí está. Ahí está. Es cortado, así. Que va. Si me trago mal a pasar por el pasillo, siempre me tiro mal las puertas. Bueno, este es el otro nivel. Para complejo. Si, si me ha pedido hacer lo que estoy haciendo yo. Eh, no sé, está una de las puertas. Pero... Me va a ir, pues. Ahora no. ¿Como no va? No ha llegado, vamos. Eh, cada vez está al mismo tiempo. Que le parece. Qué broma. con el anterior referencia está bajando el talo de nuevo pero usamos un poco más la cabeza Lo único es los tiempos que hemos hecho en las tablas, pero no en función. Vamos a seguir viendo los niveles para que... Por ejemplo, este es un objeto que nos permite volar. Lo conozco ahí. Si le vamos a resaltar repetidamente, volamos. Y no sé si este nos lleva al gas y algo muy simple. Las fechas son de ráser, por ejemplo. Otro de los intentos virtuales. Hay que tener cuidado con las fechas de ráser, porque se va a ocurrir. Y te puede matar. Y el último modo hasta aquí. Seguimos probando el siguiente nivel. Este es una flecha... Se lo muevemos con las fechas de salida. Una cosa rara, ¿no? No sé cómo definirlo. No, que si tú tocas eso te vas a matar. Tiene la flecha un poco de salida. Y bueno... Y vale. Ejame más rara. Hay que nadar. Con este llegamos a... Tiene que nadar. Todo gratuito, así que si lo compras hay 60 niveles como estos que son poco puntes que tienes que ir mejor a la conducción. Vamos a intentar otro. Más o menos así se haría para hacerlo en modo aspirar, o mejor al menos el que ya terminó. Y como vemos aquí, la misma nivel tiene diferentes dificultades, pero eso es de pago. También si nos fijamos, solo recorre como estáis a esta de arriba. Aquí entramos en esta, pero eso de que hay una isla para abajo que no recorremos. Después está el modo Versus, que como decía en otro vídeo, necesita jugar con más gente. Y bueno, después tenemos un par de juegos y las estadísticas que también tienes que tener juntos. Y esto es lo que voy a decir en otro vídeo. Todo actualmente exclusivo para UYA y bastante bien recibido tanto por usuarios como por la crítica. Soy Chopi, nuevamente, de Moguatero. Y un saludo a todos.